Buenas tardes amigos, buenas noches Aquí estoy, Severiano Guerrero Acabo de llegar a mi casa del trabajo Y tengo poquita hambre Saludos señores Me voy a hacer unos camarones Cucaracha Estilo Severiano Ahorita les voy a decir como lo voy a hacer Va a ser poquito, una librita mas o menos Pero ustedes pueden hacer 3, 4 libras Pero les voy a dar la receta del sazonador Para que lo hagan Me voy a aventar mis cucarachitas Tenemos como una libra de camarones Que vienen siendo como, es 31, 35 Un por medio de 31 a 35 camarones Como una libra Un medio kilo Medio kilo Vamos a ocupar una cebolla morada Un ajo El chile, el pimentón Se llama paprika Y este chilito es chile de árbol No mas que no tengo la etiqueta Chile de árbol señores Y vamos a ocupar la sal Y vamos a ocupar la sal Ahora no es sal de mar A hoy le vamos a hacer sal regular Y también vamos a ocupar una Poquito menos De una barrita de La mitad de una barrita de mantequilla Quizá menos de la mitad de mantequilla Ok, vamos a preparar el sazonador señores Una cucharada de chile de árbol Una de sal Y de esta le vamos a echar Vamos a echar cuatro Cuatro de paprika Pimientón Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Este es el sazonador señores Ahora lo que le vamos a hacer Y lo vamos a batir así Bien batidito Bien batidito Para que quede bien chingadazo Señores Miren nomas que chulado Ahí lo tengo ya Ahí está ya hecho Lo que voy a hacer ahora Voy a picar Las Cebollas En rajas Para echarla a esta Le vamos a echar todas las cebollas Es una cebolla chiquita Le da un sabor bien Bien a todo dar Yo a mi me gusta Sabes que Nomás vamos a usar la mitad Para esta Si fueran dos libras de camarón Usábamos las dos Pero no Vamos a usar esta Y vamos a picar el ajito Un picadito Esto es al instante señores Cago de llegar a mi casa Mi señora y mi hijita Andan Andan de paseo Y pues Que hago Que hago Pues me aviento Unos Cucarachitas Estilo Severiano Bien Ahí está señores Ese ajito Lo vamos a usar A la cazuelita Y ahorita Vamos a empezar Bueno Vamos a empezar A cocinar aquí Señores Señoras Ahí está Se me volvió Olvidado Mencionar Que Vamos a agregar La mitad de un limón En el juguito En el Los camarones Para echárselos Esprimidos Nomás la mitad Ahorita lo van a ver Como lo voy a hacer Ok Entonces vamos a empezar Con la mantequilla Con la mantequilla Ahí está Ahí tenemos Los camarones Acabo de llegar El trabajo Señores Fue algo Así Al estante Nomás Vamos a echar Una cervecita Bien helada Oh my god Y así va Vamos a dejar Que se redita Toda Cerredita El ajo Ahí está Miren Vamos a echar La cebollita Todo guisadito Señores Todo guisadito Y aquí tengo El sazonador Miren Listo Guisad El ajo Y la cebolla Primero Antes de echar Los camarones Para que den sabor Bien bueno Vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar Los camarones Ya están limpios Ahí está Este es un platillo Estilo Estilo Severiano Que es como voy a comer Ahorita Una gotanita Bien sabor La cebollita Entonces van a ver Como va a quedar Estilo tan chulo Que se miren rositas, que esten bien cocinaditos, ahí van, ahí van quedando, ahí van quedando, entonces, para que se miren bien cucarachitas, lo que vamos a venir haciendo, vamos a echar el chilito, así miren señores, así señores miren, así es como se echa, bien batidito, ahí está, vamos a ver, una volteadita, luego otra vez así miren señores, para que vayan haciendo su, cucarachitas estilo, se verían, ven como están creando, así nomás, vamos a echarle un poquito de limón, la mitad de un limoncito nomás, poquito y nomás, para que gale un poquito de sabor, ahí está, caray, está muy sabrosa señores, un poquito más de sabor, ven nomás, que chula, eh, a echarle un poquito más, que se miren así, que oscuritas bonitas, eh, ven nomás, y nomás, y nomás, voy a picar este pepino, para ponerlo de adorno nomás, ponerlo de adorno en el plato, miren, miren, y aquí está el platito, y aquí está, voy a ponerle su pepino, a echarle un poquito de sazonador, así nomás, para que miren y así está le puedo poner lo que usted quiera rebanaditas de aguacate a un lado lo que usted guste no más quedó señores así quedaron las cucarachitas rápidas le voy a echar salsita tapatía poquita poquita nomás no en todo, nomás aquí miren nomás oh my god, que sabroso señores, así quedó mi platito es nomás muy bueno salud ya me hace falta es nomás la cebollita no quiere comérselo con ticáscara nomás chupa sin albur y luego le corta la colita salud come a Siri muy bueno quedó muy bien está muy saboroso a ustedes ahí le encuentran lo que es más cocinadito a mí no me gusta mucho muy cocinado porque se hacen muy duros muy curiositos que caen así tiernitos bonitos gracias por todo se ven a gusto y pues aquí estamos nos vamos a seguir poniendo videos y saludos a todos y bendiciones cuídense mucho ay que sabroso ay saludos a don francisco que no me ha mandado ni un saludo en sus videos pero no le hace ya sabe que aquí estamos y ya o sea echarnos esta cucarachita sabrosa buenísima miren es nomás mmm mmm no más señores pero ahorita ahorita me voy a sentar a gusto y con servilletas y todo me toco así rápido gracias espero les haya gustado me dicen ponganme sus comentarios y bendiciones a todos adiós cuídense gracias